Lo que hemos llevado adelante hoy es la plantación de 15 árboles, especies nativas del espinal, que se condicen de alguna forma con 15 escritores, escritoras de la ciudad de Villa María. Esto lo venimos llevando adelante por los 15 años del editorial y un grupo de estudiantes de la diplomatura en jardinería regenerativa, manejo de espacios verdes, a cargo de la Escuela de Oficio Profesional de la Universidad Obra. Esto surge con el aporte del Programa de Desarrollo Integrado de la Municipalidad de Villa María con financiación de la Unión Europea, que venimos llevando adelante acciones en términos ambientales. Para nosotros constituye un importante espacio en el campus, no solo por el lugar que ocupa, sino también por la integración de los distintos actores de la universidad. Este trabajo conjunto permitió que hoy, en este espacio, haya 15 árboles que plantamos, asignándole un nombre de un escritor de la ciudad de Villa María. Integramos con estudiantes de letras y alumnos de la Tecnicatura y de Medio Ambiente el desarrollo de fichas técnicas que van a poder leer en los distintos QR para poder conocer la vida y obra del escritor y la especie, su origen, su nombre científico.